...y hacer estas obras ya de inmediato. Las licitaciones se harán por parte del gobierno municipal y estatal ya. Así es que en un plazo de 30, 40 días, pues estarán dando arranque, quizás algunas en menor tiempo. Y estaríamos viniendo a Mazatlán para ver también el anuncio de otras obras, también que van a venir a beneficiar ampliamente a este destino turístico. Efectivamente, en mi casa, me siento en mi casa y más siempre con la buena calidez, con la buena mano de mi amigo el presidente municipal y de todas y todos ustedes. Así es que enhorabuena, bienvenidos, gracias por estar aquí y puro señal. Gracias, señor gobernador. Si nos permiten...